La carita, la carita, la carita... Jajaja, jajaja, jaja Jajaja, jaja Coconut, coconut, coconut craft ola 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy, 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 muy buenas noches, buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo están compadres y comadres? ¿Cómo está lo más lindo de este planeta Tierra? Muy buenas noches chicos y chicas, yo estoy muy feliz de estar acá Bienvenidos a un nuevo video de ASMR Me presento, mucho gusto, mi nombre es Cristian Mol Por si no me conoces, pero como ya me conoces, dime con confianza Mol ¿Han escuchado esa canción que dice? Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí Ah, esa es mi canción Bueno, 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 ya, se acabó la fiestica porque ya vamos a dormir, ya vamos a dormir ¿Cómo que no vas a dormir? A la una A las dos Y a las tres Ah, bueno, ah, bueno, más te vale porque te mando la chancla El video de hoy se trata de sonidos, de los sonidos que ustedes más me piden, que a ustedes más les gusta Yo estuve leyendo los comentarios, parece que no leyera, pero sí leo chicos, sí leo Así que escríbeme cuál es tu sonido favorito, ya, 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 ya Así que pónganse los audífonos porque vamos a comenzar Por acá tengo unos... ¿Cómo se llama? Yo sé que esto es algodón, pero esto tiene un nombre No sé, ustedes déjenme en los comentarios el nombre de esto Y es porque muchos me piden atención personal para limpiarles la carita Así que voy a consentirte un poco la carita Pero quiero antes probar a qué suena si paso esto en el micrófono Me gusta Te lo quito 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 Y hace poco subí un short enseñándoles el nuevo sonido con la cuchara Y muchos me dijeron, mole, queremos que sea mucho más lento y más largo Y yo acá estoy para complazarlos Espero les guste Por si no han escuchado este sonido puede ser un poco incómodo de ver Porque me tengo que meter la cuchara literal a la boca Así suena sin metérmela en la boca Eso suena feo, pero literal Suena muy seco Y así suena cuando me la meto en la boca O dentro de la boca Ay no, cada vez suena peor Pero bueno Igual No tengo muchas uñas Decirá Con Gracias Yo Con Yo Yo Y Yo Baby Me cuesta hacerlo despacio No sé por qué Estas brochas, ay, 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 ustedes me la piden un montón y a mí me encanta Porque son súper, súper crujientes Sí, sí, sí Gracias. 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 Coconut Craft. Coconut. 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 Coconut Craft. Coconut. Property Matter. Coconut. Coconut. Coconut Croft Coconut Croft Coconut 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 Croft A ver Piojito 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 ¿Tienes piojitos? A ver Piojito 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 Por aquí Por aquí por acá por aquí por aquí Piojito Piojito Por aquí Por aquí por aquí por aquí piojito poquito poco Vamos a ver Piojito ¿Qué es lo que pasa? por acá, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí por acá, por acá oh, sonouda bjoshes bjoshes por acá, bjoshitas por acá bjoshita por acá, por acá okey, por aquí, por aquí okey, nos toca por acá dubito 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 No veo piojitos, por suerte piojitos, piojitos 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 piojitos, piojitos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bien. De acuerdo. Por aquí, por aquí. Por acá, por acá, por acá, por acá. Por aquí, por aquí, por aquí. Relax. 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 Gracias por ver el video 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 Muy bien Te loquito 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 ¡Suscríbete! Corémon Katherine Flw 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 St Flw 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 Coconut Coconut Croft Coconut Coconut Crap Coconut 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 Croft Coconut Coconúte, Coconúte, Coconúte Coconúte, Coconúte. Coconúte, Coconúte, Coconúte Recife Bisfosto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué les pareció? Me encantan, la verdad Las esponjas Me piden bastante las esponjas De hecho, era uno de mis sonidos favoritos Por lo crujientes Ya casi no me gustan Me piden bastante las esponjas Este sonido puede ser muy crujiente y ruido Que de pronto no a todos les guste Pero a mi me gusta No, no, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Espero que sí Ay amo Este sonido de hecho nadie me lo pidió Yo lo quise incluir Pero fue porque hace poco estuve en Argentina Y yo llevé de estas botellas No puedo decir que es porque Se nos puede poner bravo Youtube Las personas de Colombia Sabrán que es Pero me gustó mucho el tapping Y también como suena Y ya está Así que lo voy a estar haciendo en varias intensidades, lento Y rápido ¡Suscríbete! 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 Igual no tengo muchas uñas, mis uñas son cortas Pero bueno... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!